Sí, te señaló particularmente. Ah, sí, me vio ahí y marché. No es el único que te señaló particularmente. Si te parece, vamos a ver ahora un tape de Fernando Pereira que hace algunos cuestionamientos a tu campaña. Y candidatos de un partido que no están logrando medir la interna, tienen el 30% de la publicidad en televisión, es obsceno. Lo dice por Ojeda. Por Ojeda, claramente. ¿Y qué tiene que hacer Ojeda? ¿Enojarse conmigo? No, decir de dónde saca tantos recursos. Son 10.000 segundos de televisión, un poco más de 10.000. Súmele en las redes sociales. Cualquiera de ustedes abre una red social y aparece Ojeda como... Pero esa rendición de cuentas, ¿no hay que hacerla al final? Esa rendición de cuentas es la que el pueblo uruguayo está esperando que le den. ¿Cómo es que un partido político tiene 6% de intención de voto, maneja tanto dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Pregunta Fernando Pereira. No estoy enojado con Fernando Pereira, por las dudas. No sé de dónde saca que estoy enojado, yo no lo he dicho en ningún lugar. Segundo, no es Fernando Pereira quien me dice a mí lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Eso en segundo lugar. Y yo creo que de última me alegra que un partido que tiene todo para crecer para adelante tenga gente haciendo esfuerzos reales buscando ese crecimiento. Yo estaría más preocupado si fuera Fernando Pereira por la llamada telefónica que se conoció ayer, donde una secretaria de Carolina Cosé asume estarle pidiendo a los proveedores de la intendencia aportes económicos. Fíjense ustedes que ella sigue siendo intendenta de Montevideo en uso de licencia. Yo no sé hasta dónde esto no puede tener algún viso hasta delictivo. O sea, y eso no le preocupa. Yo vengo del mundo privado, me he manejado siempre con el mundo privado, como todo el resto. Y le meto muchas horas a la actividad. Vamos a aclarar la situación en la que hiciste ilusión porque no lo hemos hablado acá. Lo di por obvio. El periodista Ignacio Álvarez hizo una llamada telefónica en vivo en su programa La Pecera de Azul FM en la cual se hace pasar por un empresario que había sido contactado el día anterior por alguien del comando de campaña de Carolina Cosé que estaba organizando una cena y lo que se sugiere en la comunicación, por lo menos esa es la tesis que pone arriba de la mesa Ignacio Álvarez en base a esa conversación que ocurre en vivo, es que se podrían estar utilizando bases de datos de proveedores de la Intendencia de Montevideo para contactar a empresarios y ofrecerle tickets para participar de la sede. Yo le sacaría el condicional porque ella lo asume en la propia conversación. Ella dice que podría... ¿Están llamando proveedores? Sí, estamos llamando proveedores. Lo dice con total idea. Sí, no recuerdo si dice sí o que podría haber salido de ahí el número de teléfono. Yo lo miré más de una vez porque me llamó la atención, francamente, cuando dice sí. Estamos llamando proveedores. Estamos hablando de gente que tiene hoy posiciones de Estado que le está pidiendo a los proveedores a los que les paga mensualmente una factura, una colaboración, a ver, si no tiene un borde delictivo, seguro tiene un viso ético. ¿Y ahí en eso que vos planteás de lo delictivo, vos tenés previsto, tenés pensado hacer algo? No, no, tratemos de bajarle un poco la furia al tema. Lo que digo, sí, y es más, no descarto que sí, y esto que alguno de los ediles de Montevideo, que son directamente los más responsables del control, pueda tomar alguna acción de alguno de los partidos de oposición. Digo, evidentemente, romper la vista, ¿no? Más allá de lo que ponga y lo que gaste y lo que no gaste, el hecho de que los proveedores, que tienen un vínculo directo, lo que se sobreentiende es, si usted quiere seguir siendo proveedor de la intendencia de Montevideo, ponga acá o busca otro laburo directamente. Entonces, yo creo que en ese sentido, a ver, todos tenemos abiertas las puertas de golpear. La ventaja que yo tengo es que yo hoy no tengo ninguna posición en el gobierno, no tomo ninguna decisión. La gente que nos da una mano, nos quiere dar una mano y nos la da, o no, y no pasa nada. Evidentemente, toda la política se financia de la misma manera, digamos. Algo pone uno y después sale a ver qué consigue. Yo, la verdad, que le meto muchas horas a todo, a recorrer a esto. Te diría que el tiempo se diría hasta en tercios. Yo creo que un tercio más del tiempo, uno se dedica a visitar gente. Hacer alguna cena, más grandes, más chicas y conversar. No tiene mucha ciencia esto. Bien, pero más allá de todo el capítulo de COSE, que es un tema importante y ya lo trataremos, yo calculo que tú estás de acuerdo con transparentar los mecanismos de financiamiento de partidos políticos. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con que la ley se cumpla. Bien, entonces, ¿no te parece prudente aclararle al electorado o a la ciudadanía de dónde sacás tus recursos para tener una pauta tan amplia en televisión abierta, en redes y demás? Pero justamente, yo creo que todos sacamos la mayoría de los recursos del mundo privado. Ahí hay cenas, hay donaciones puntuales, está lo que pone uno en el arranque, que por lo general el arranque es lo más difícil, y más allá de eso también creo que hemos gastado diferente. Y acá hay un cambio de paradigma político. Ustedes habrán escuchado muchas veces repetirse una frase que yo creo que está vieja y anacrónica, es las elecciones internas son elecciones voluntarias, razón por la cual las ganan las estructuras más importantes. Lo han escuchado hasta el cansancio, que pasa hasta repetida una vez. Yo creo que en el Partido Colorado, eso es del siglo XX. Se terminó. No ganan más las elecciones y las estructuras. ¿Eso no es una pata importante? Sí, pero no es la más importante. Entonces, todo el dinero que habitualmente se destina a espacio territorial, personas en el territorio y demás, yo creo que es un dinero que hoy es medio del santo botón. Yo la verdad destinaría todo a hacerse conocer. Porque la verdad es que las elecciones nos han demostrado que hacerse conocer, cuando el producto prende, digamos, tiene sentido y lo demás no. Por ejemplo, Pedro Bordaberri en el 2009 compite con Luis Guillermo y José Amorín. Con, de su lado, Oscar Magurno, Wilson Zanabria, Malaquina, Tabaré Viera, y también mucha estructura de gobierno. Bueno, tenían estructurazo. Ahí no había que hacerse conocer. No, pero Pedro Bordaberri tenía que hacer un esfuerzo publicitario para competir con todo esto. Venía de una intendencia de Montevideo que lo había posicionado, pero evidentemente competía con una superestructura. De una campaña de la intendencia de Montevideo. Bueno, capaz que me expresé muy coloquialmente. Lo que quiero decir con esto es, Pedro Bordaberri sin estructura y con una buena campaña le mete el 75% de los votos. Aplana lo demás. En 2019, Ernesto Talvi, mucho más desconocido que Pedro Bordaberri, casi sin estructura, toda nueva y aparte con gente que no venía de la política, le gana a Julio María Zaninetti y a José Amorín con estructuras importantes, porque aparte el foco fue publicitario también, si ustedes lo miran. La campaña de Ernesto es una campaña importante en la calle, en lo publicitario. Entonces yo creo que hoy la mayor apuesta de campaña que uno puede hacer es darse a conocer y que la gente elija, porque a partir de que existe esto, lo otro empezó a tener un valor relativo menor. Obviamente, si yo lo mismo que pongo en tele, yo tuviera que dividir en un espacio territorial, el rentado de puntero, llámenle como quieran, te queda mucho menos, porque eso es caro, es profundamente caro. Nosotros dijimos, no, la gente que tenemos en territorio es toda voluntaria, es la que quiere estar y es la que conseguimos para estar siendo nuevos y trabajando como estamos trabajando. Por suerte, nos ha ido bastante bien. Con lo cual, yo creo que estos varios factores, es que nos movimos mucho, nos movimos temprano y gastamos distinto, bien distinto, porque yo creo que la política cambió mucho, de verdad, y creo que dentro del partido de lado, mucho más, porque las experiencias me lo dicen. Yo lo de Hierro lo viví yo, no me lo contó nadie, yo trabajaba en la campaña de Luis Hierro, y vi cómo esto empezó a moverse en virtud de la opinión pública contra lo que de repente pregonaba la estructura, porque este dogma de la estructura, yo lo escucho hace, desde que estoy en esto, hace un poco más de 20 años. Lo comento porque no dimos esos datos, y es de lo que venimos conversando como contexto. Nos estamos refiriendo a un informe de mediciones y mercados, del cual informó el observador, que medía los segundos de publicidad en televisión desde enero, de parte de cada una de las precandidaturas, y ahí lo que sorprendía era que Andrés Ojeda tenía el 31% de esos segundos, seguido por Álvaro Vegado, que tenía el 30%. Recién después aparecían Jorge Gandini con el 16%, Acosta y Lara con el 11%, el Frente Amplio en su conjunto con el 7%, Robert Silva con el 3,2%, ahí era sobre lo que llamaba la atención Fernando Pereira. Vos lo aludís a que hay gente que está gastando entonces en el territorio... En otras cosas, y aparte, a ver, no sé cómo les habrá ido el resto cuando van a hacer intentos de recaudación con donaciones y demás. Yo hago un esfuerzo grande, y pa, por suerte ha fluido, y aparte, no es menor, nosotros tenemos que ganar una interna competitiva, quizá la más competitiva de todo el sistema hoy, junto con la del Frente Amplio. Con lo cual, evidentemente, todos los esfuerzos que hagamos ayudan a colaborar en el desarrollo del partido. A ver, yo no vine acá ni a especular, ni a nada, nosotros vinimos a hacer un esfuerzo real para intentar ganar la interna desde un lugar en el que a priori no parecía posible. El 22 de noviembre... Es más, yo ayer miraba la entrevista, la primera entrevista que hice cuando largamos la campaña fue acá. El primer lugar al que fui, después del 22 de noviembre, y miraba la primera conversación que tuvimos a este respecto, y hablamos de eso. Leche, ¿te parece razonable? La estadística no daba... Ya estaba atomizada la interna. Pero aparte, la estadística no daba favorable. No digo nada raro. Entonces, bueno, me parece razonable, vamos a hacer el esfuerzo. Y parte de la razonabilidad de ese esfuerzo era porque habíamos hecho un trabajo para ver si teníamos una posibilidad real de hacer una campaña seria. Porque, de hecho, si queremos tener un partido competitivo, lo tenemos que parar en cancha de igual a igual con los grandes de alguna forma. Entonces, yo estoy bien convencido y seguro, y te repito, a favor de transparencia absoluta, a favor de cumplir la ley, y a favor de que todos también la cumplan. Porque, en alguna medida, los que reclaman también tienen que estar en la misma que todo el resto. O sea, Fernando Pereira me dice esto a mí, y tiene a Coce al lado, viendo a los proveedores, como le decía hoy, y eso no le preocupa. Y lo otro que me parece importante es que, en alguna medida, se pelea con Álvaro Delgado, y conmigo quizá tenga que ver con que ya adelanta una posible pelea a su juicio para octubre. ¿Vos decís que identifica ahí a los ganadores? Yo veo que hay una campaña muy adelantada. Que hay líos que son, que parece que fueran de septiembre, y no de mayo. Hay una polarización muy dura, una campaña muy crispada para el tiempo en el que estamos, con acusaciones muy duras, con fake news de todos colores, con acusaciones vacías. Porque lanzar acusaciones así, sin ninguna evidencia de nada, es muy peligroso. Eso te vino de adentro igual también, ¿no? Porque hace unos días, sé que lo has contestado, pero no acá, y está bueno que lo hablemos, en Fácil Desviarse, el programa que trabaja Nico de tarde en Del Sol, Guzmán Acosta y Lara, hizo una acusación muy fuerte sobre vos, y dijo que comprabas dirigentes directamente, con nombre y apellido. Sí, yo no le contesto a Guzmán Acosta y Lara, con todo respeto. A Fernando Pereira sí, a Guzmán Acosta y Lara no. ¿Lo respetas más a Fernando Pereira? Es que lo respeto, me tomo el tiempo de contestarle. Pero estás compitiendo con Acosta y Lara, no estás compitiendo con Acosta y Lara. Bueno, pero yo... En esta instancia, vos también te estás adelantando. Igual, por suerte, por suerte dijo a quien le respondo todavía. No, yo creo que con los compañeros, no es un tema de competir, pero no, es un tema de que son mis compañeros. Y tengo que tener recaudos especiales propios de la unidad necesaria para avanzar después del 30 de junio. Nosotros tenemos que ser hipercuidadosos con los compañeros. De la unidad depende nuestro desempeño hacia octubre. Tenemos un rol clave. No fue cuidadoso contigo en este sentido, ¿no? Cada uno es cada uno. Yo elijo lo que yo hago y controlo lo que yo hago. Al resto, lamentablemente, no. Así que, ante lo que no puedo controlar, lo que sí puedo controlar es no contestar ningún agravio de ningún compañero. He estado bajo cierto fuego amigo. De hecho, más fuego amigo que enemigo. Este es el primer fuego enemigo duro que casualmente coincide con ciertos sondeos de opinión que nos dan liderando, con lo cual no es casual que el golpe venga para acá. Sí, los sondeos a los que está por los cuales te alude Fernando Pereira es que estás liderando en los segundos de televisión. Eso fue... No, no, casualmente este golpe viene no viene el primero de diciembre después que largamos la campaña cuando estábamos en un lugar en la encuesta que de repente no nos ponía tan visibles, ¿de acuerdo? Pero no le pega a otros que también ponen televisión mucha con menos intención de voto. Bueno, acaba de denunciar a los delgados, entre los dos se llevan el sesión. Y no hay más. Bueno, Gandini aparece con el 16 bastante poco. Pero mismo colorados que han gastado que tienen menos intención de voto también tenés. Y sin embargo, no dice nada. Me pega solo a mí. Entonces, evidentemente, tiene que ver con la intención de voto. Porque acá nadie, a ver, nadie se chupa el dedo y menos Fernando, ¿no? Desde ya. Entonces, si él da estos golpes, es un tipo muy estratégico, con mucha experiencia política y empieza a adelantar una campaña para octubre que en octubre va a definir buena parte de lo que ocurra en noviembre. Si entre los miembros de la coalición le metemos una mayoría en el parlamento en octubre, le vamos a condicionar noviembre fuertemente. Entonces, él adelanta la discusión, empieza a dar la batalla. Aparte, sale él, te esconden los candidatos del frente porque no son los candidatos del frente los que salen a hacer este desgaste. Sale Fernando Pereira. ¿Qué va a salir, Cose, a decir, che, qué horrible esto? La primera cosa que le van a preguntar es, ¿y usted, señora, a cuántos proveedores apretó? ¿Qué pasa con lo programático? Tanto Robert Silva como Gabriel Gurméndez han hecho esfuerzos en ese sentido, en presentar propuestas temáticas en distintas áreas. ¿Vos y tu categoría cómo viene trabajando? Venimos en eso. Tenemos 25 comisiones. Matías Bordaberri dejando la vida atrás de esto, me consta. Hemos presentado dos o tres ya comisiones programáticas. Salud, salud mental específicamente y hago mega, super énfasis, es probablemente la propuesta central de la campaña. Inserción internacional. A propósito, empezamos por fuera de empleo y seguridad porque son las que se han meditizado en esto con lo cual hablamos tanto que a veces creo que está bueno darle foco a otras cosas. A propósito, las pusimos sobre el final del tramo de campaña a ver si agarrábamos algo más de atención de la gente. Y la gente se tiene que poner de acuerdo en alguna cosa con su guía también. Bueno, eso ni hablar, pero eso es seguridad, eso es un partido aparte. Lo que digo es tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos hacer campañas más políticos. La campaña está super fría en la gente. Yo noto que todo este ronrún de ruido y todo es de un círculo rojo muy chiquito. Todavía no calentó y no veo a la gente interesada en mirar. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de apretar lo propositivo en el tramo final a ver si lográbamos tener un poco más de atención en la gente y hacerlo de la forma más atractiva posible porque a mí me interesa que lo mide el tipo que va a votar, no que me critique un compañero. Si los compañeros van a estar todos después de la elección con cada uno de los equipos a disposición del partido, los nuestros y los de todos. Entonces, apretamos en este último mes, mes y poco, todo lo propositivo con una y dos propuestas por semana. De hecho, yo te digo, con foco grande en salud mental. Quedé muy contento con lo que hicimos en materia de inserción internacional. Seguramente, la semana que viene presentemos seguridad en conjunto con su vida. Ha sido un trabajo interesante. Creo que la política tiene que tener este desafío de ponerse de acuerdo lo más posible. Después, bueno, naturalmente tendremos algo vinculado al agro, lo grande. O sea, la idea es llegar con lo más grande hasta la interna y después de la interna vamos a seguir porque nosotros a octubre vamos en todos los esquemas. Ahora, pobreza entra en la prioridad. De hecho, te digo más, hay una de políticas sociales en particular, pero, por ejemplo, la propuesta de salud tiene una propuesta específica vinculada a los primeros mil días de vida porque hay una clave de futuro muy grande ahí. Los primeros mil días de vida te definen la vida. Si de repente te pasó algo en esos días probablemente pierdas hasta algún tipo de margen intelectual de la persona. Por ejemplo, le faltó hierro, riesgo grande. Tenemos un pediatra muy bueno, Santiago Rechabrén, trabajando en esto que trabaja parte de la regional sur de ACE que dice no puede ser que una madre que no va a un control médico en ACE el Estado no se mueva para ir a buscarla porque si no va al control tiene riesgos reales sobre la vida condicionada de su hijo. Si no va tenemos que ir a golpearle la puerta. Si hay una inundación esa madre, ese bebé de menos de mil días tiene riesgos reales de pérdidas para el resto de su vida. Entonces, el sistema de salud tendría que tener una especie de atención especial muy, muy, muy intensa para con los primeros mil días. Esto, a ver, te lo subdivido o te lo especializo dentro de un tema de política social de primera infancia. Yo creo que ahí, como dice siempre Gabriel Pereira, estaría bueno capaz firmar un acuerdo de todos los partidos vinculado a la primera infancia. Así como lo intentamos con la seguridad y no tuvimos un gran éxito, creo que capaz primera infancia podría ser un lugar más cómodo para el acuerdo. Porque aparte es la cosa más importante. Porque esos primeros mil días son la vida. Ese bruguayo del futuro se va a jugar la ropa esos primeros mil días y ni siquiera puede hacer nada por sí mismo y depende absolutamente de terceros, de su familia y eventualmente del Estado que acompañe. Yo escucho bastante a los técnicos que tengo al lado porque soy la idea de que eso es la gente que entiende que uno elige para que lo acompañe y aparte cuando la gente habla con cierta pasión de las cosas convence. Entonces cuando te dicen che, esto es primeros mil días, bueno, esto es primeros mil días. Me están mandando, perdón, pero me están mandando desde el MPP el programa de la Intendencia de Canelones a propósito de los primeros mil días también. Comentándolo. Me alegra que estén los programas. Ya que mencionaste a Gabriel Pereira y Gabriel Pereira también hace mucho énfasis siempre en el proyecto de Cristina Lustenberg sobre primera infancia justamente. Y fue un proyecto con mucho consenso. Yo creo que lo que está bien está bien. O sea, yo entiendo que este año es el año de lo electoral y parece que no hubiera más nada aparte de lo electoral, ¿no? Entonces, si está la cura del cáncer, pero le trajo otro partido, no puede funcionar así. No es razonable. Me gustaría volver un punto para atrás para hablar de la incorporación de su vía a tus filas porque me pregunto si vos no manejaste la posibilidad de que esa incorporación, de que él se convierta básicamente en un referente de seguridad tuyo, no expulse a un electorado que a priori te podría haber seguido porque antes de que vos fueras precandidato te habías posicionado en el tema de la seguridad pública muy cercano a Sanjurjo, Sanjurjo que es el anticristo para su vía y habías incluso dicho de que la excesiva represión era inconveniente, de que había que ir a buscar políticas alternativas, políticas que tienen un espíritu muy cercano a lo que para su vía es el zurdaje. También te posicionaste diciendo que tenías que ir a buscar los votos de Vergara, que ibas a ir por ese espíritu social demócrata. Entonces digo, ¿todo este cortocircuito no está en sintonía con su vía y su posición política? Yo te conté lo que yo creo. Mirá, ha sido un desafío para no ser de acuerdo en muchas cosas y ha sido muy interesante. Yo tengo buena amistad con Diego, no le voy a perder por esto, y espero que Diego esté después de junio trabajando, gane quien gane. ¿De acuerdo? Creo que su vía tiene un interesante aporte para hacer, tiene 40 años de fiscal. Igual, esto es algo que yo veo de lo que recorro en calle. La mano dura y la firmeza son cosas bien diferentes. Y te pongo un ejemplo. Si yo te pongo, por ejemplo, por delante de a Jorge Larrañaga, probablemente vos me digas, che, qué ministro, duro, firme, plantado. Capaz que te pongo a otro de lo que lo sucedió después y vos no sentís lo mismo. Sin embargo, las políticas son casi exactamente iguales. Yo te intercambio los años y vos no te das cuenta qué hizo quién. Yo creo que no tiene tanto que ver con lo que hace la gente estando en el ministerio, sino con una imagen de firmeza en la conducción. Obviamente, trataba los resultados, ¿no? Cuando los resultados son buenos, te va bien. Cuando te va mal, sos malo. Es así de claro. De todas maneras, yo creo que con su vía hay buenas cosas para rescatar. Obviamente, no vamos a estar de acuerdo en todo porque no es real, hay cosas que no. Pero, en la medida que es más lo que nos une que lo que nos separa, esto se puede trabajar. Te digo más. Vos arriesgaste un poco más. Te termino. Esto iba a ocurrir aparte antes o después de la interna, ¿de acuerdo? O sea, uno tiene que administrar la diferencia de perfiles sí o sí después de la interna. Y yo creo que la política adentro del partido e incluso en la coalición tiene como trabajo mayoritario articular perfiles distintos y complementarios. Si uno logra que la gente que es distinta, bien distinta, trabaje junta a pesar de sus diferencias y trate de empujar para adelante, hay partido para rato. ¿Cuál es mi desafío hoy para después de junio si nos va bien? Articular que Diego y Gustavo puedan aportar en un mismo lugar de forma complementaria. ¿Pero lo ves trabajando juntos? Yo creo que, por ejemplo, hay un énfasis de represión de Gustavo muy importante y hay un énfasis de prevención muy importante de Diego. Son lugares re distintos. Yo trabajé con Diego en los temas de prevención. Él está hiper dedicado a eso y creo que es lo que más ha trabajado y tiene poco de policial. Por ejemplo, si vos mirás las 16 propuestas que sacamos de la mesa interpartidaria, que nombren policías, dos o tres. El foco no era la represión, era justamente la presión. Estamos de acuerdo, pero cuando nos sentamos en la mesa, varios partidos que estaban ahí pusieron la represión arriba de la mesa. Si bien el programa venía buscado a lo preventivo, era justamente buscado porque entendemos que la seguridad pública siempre ha vedetizado lo represivo y son dos piernas de un cuerpo que tendrían que ser del mismo tamaño. Sí, pero no son del mismo tamaño hoy porque tú cuando incorporaste a su vía dijiste él sería un excelente ministro del interior. Darle esa jerarquía y ese protagonismo a su vía como excelente ministro del interior es flechar la cancha hacia un lugar que a priori tú no te habías puesto en esa posición. Yo creo que igual, a ver, la figura del ministro del interior como director de la policía con una persona que tenga una posición de importante firmeza no es incompatible con que el gobierno lleve adelante un montón de políticas de prevención. Te repito, estas 16 que sacamos que de hecho a mí me tiene muy preocupado qué pasa si no gana la coalición con estas propuestas con la mayoría de ellas porque capaz que naufragan rápidamente de hecho el frente se ha puesto en contra de varias con lo cual yo creo que todo puede convivir perfectamente y si mañana tiene un presidente por encima que toma las decisiones finales tenés un control de lo que vaya a ocurrir ahí como pasa hoy y como pasaba con la arañada con Heber y con Martinelli si eventualmente el presidente no está de acuerdo con una medida se lo hace saber y créanme que la calle no es tímido en ese sentido habitualmente es un tipo que hace saber lo que piensa y no piensa de las cosas entonces yo creo que esto es bien armonizable y el trabajo nuestro o de quien quiera o aspire a liderar un partido de enormes heterogeneidades es tratar de que gente que tiene bagaje y credenciales pueda aportar lo mejor de sí y convivir con gente distinta la coalición es eso pero si vos ganás lo sentarías a Sanjurjo y a Subía a trabajar juntos y si no lo pueden hacer me sentaré yo por separado no hay ningún problema pero a ver todos tienen para aportar Diego tiene un doctorado en Europa Gustavo tiene 40 años de fiscal no podemos prescindir de la gente porque las ideas no son todas iguales no es razonable pero eso estamos de acuerdo pero eso habría que decírselo a Subía justamente porque Subía el que bloquea lo hemos conversado con él bastante es más nos sentamos a conversar propuestas de seguridad hicimos una suerte de similar a lo que fue el compromiso país de la coalición en esto estamos de acuerdo pero a ver si yo les digo que nos une la voluntad de que un partido político de siempre como el partido colorado tenga futuro y proyección de liderazgo a 20 años Gustavo tiene 70 años si les digo que nos une la voluntad de una propuesta de seguridad de cierta potencia porque juntos esto va a ser escuchado el día que lo digamos y nos une también la voluntad de que la coalición siga gobernando y de que el partido colorado pueda ser la clave de la derrota del frente lo digo con respeto pero creo que tenemos que derrotar al frente para que ganen la coalición para poder por ejemplo seguir con las medidas de prevención que están en plena implementación hoy y tenemos riesgo de perderlas si gana el frente amplio y aparte viendo ahora que quienes tomarían la aposta si ganan a Borsi son la llera legal no voy a echarles carrera pero calculo el cancelado no debe estar así que no habrá podido ir por temas de agenda más que nunca tenemos que dar esta batalla a eso sí que no podemos volver cuáles son tus referentes en economía bueno tenemos un referente interesante para presentar capaz que esta semana que tuvo un trabajo destacado en el gobierno de Jorge Valle vinculado a la gestión de lo económico pero antes que lo presentemos a él la verdad que no lo quiero decir no lo quiero quemar yo sabemos algunos de los referentes del equipo económico de Jorge Valle que no no van a o sea están con con Gurmentes el caso de Alf el caso de Julio de Brum es así ahí está no lo vas a decir bien alguna pista por lo menos y pasa que las pistas son la mitad de la respuesta yo les cuento los periodistas cuando no respondes directo empiezan de apocito mentira verdad a ver que aparece y lo hacen muy bien el tema es no entrar porque si arrancas con las pistas te van sacando has dicho que un próximo gobierno de la coalición no puede ser lo mismo que fue este gobierno en materia de coordinación no puede ser un partido nacional con socios es así en qué estás pensando yo creo que está yo creo que está ya medio asumido eso lo escuché a todos a Álvaro y a Laura decir que se impone la necesidad de una mesa de coordinación a ver vos no podés ser socio para invertir para perder pero no para decidir no es razonable en ningún lugar entonces hoy tiene que haber una mesa mínima de coordinación periódica donde la coalición de gobierno con sus líderes máximos conversa en líneas macro después cada uno tiene su peso relativo adentro y eso lo marca el parlamento con toda claridad pero por lo menos un espacio de conversación que puede ni siquiera ser público o sea puede ser privado puede ser sin la prensa pueden ser muchas cosas lo que digo es que tiene que existir creo que faltó en este periodo y creo que es parte de la maduración de una coalición que nació en 2020 que obviamente funcionó de esta manera porque ha avanzado mucho basada en la popularidad del presidente vos decís que vos mencionaste y fue algo que hizo mucho ruido en el partido colorado y afuera también a Luis Lacalle Pou como uno de tus referentes como una figura como su referente a la política nacional te cuento esa entrevista del año 2022 reaparece con los sondeos de opinión que dan bien antes seguramente en 2022 no fue tan importante casualmente reaparece pero ahora sos precandidato de la presidencia no, ya era precandidato en noviembre y acá no pasó nada pero tú saliste en un spot diciendo como hicieron los blancos con Luis ese concepto lo presentaste vos pero a ver no hay ninguna duda de que fue la renovación del partido nacional si, es un candidato cercano 40 años aproximadamente pero vos tenés una diferencia con varias un montón pero una que es muy notoria porque Luis antes de candidatearse pasó por tres legislaturas tres legislaturas si no me equivoco dos, tres no, tres seguro fue senador en el último periodo una actividad parlamentaria que definió su trayectoria política la construyó dentro del poder legislativo tú no pasaste nunca por el poder legislativo no considerás que antes de ser precandidato por el partido colorado debiste sí haber transitado una experiencia legislativa por lo menos mirá, también podría decirte que el caso propio de la calle Pou no tuvo ninguna experiencia de gestión en el estado porque el parlamento no es gestión no considerás que debería haber pasado por una experiencia no, yo no dije nada son tus palabras son mías no, no, digo que es una coincidencia contigo porque vos tampoco lo que digo es que cuando uno empieza a pedir currículum yo lo puedo levantar y a bienar nada irracional te estoy diciendo a ver, alguien que pretende ser presidente de la república nunca pasó por un solo espacio de gestión en el estado el parlamento no es un espacio de gestión pero uno no gobierna solo, gobierna con equipo bueno, pero eso aplica para todos no, bueno pero la actividad política en definitiva se define por la actividad que alguien puede hacer dentro del panorama político y el poder legislativo es un pilar fundamental en ese escenario nadie hace ninguna actividad de la vida te diría sin un buen equipo y lo bueno es que el partido colorado tiene un gran equipo en este sentido y acá te quiero ser claro acá yo hablo de esto de la unidad bastante porque estoy convencido de que es las cosas más importantes las propuestas programáticas que hacemos nosotros hoy los lineamientos van a pasar por un tamiz partidario y después por un tamiz de la coalición entonces a ver tenemos que tratar de ver con qué ideas queremos morir abrazados porque después tenemos que ir a negociar todo o sea esto es lo mío esto es mi mi bandera principal ¿vos tenés algún innegociable como tiene Robert Silva? es una palabra que me gusta muy poquito me parece que construye bastante poco cuando uno está tratando de buscar acuerdos y consensos trata de no usar palabras absolutas yo tengo algunas ideas que creo son las más importantes para llevar adelante en un próximo gobierno por ejemplo un programa específico en materia de salud mental ah estoy medio obse con el tema fuerte creo que es una de las claves del siglo XXI en materia de bienestar de la gente y de mejora en áreas clave como la seguridad y el empleo ustedes me dirán ¿qué tiene que ver? todo ahora que decís esto se me ocurre preguntarte otra cosa si miramos los números hoy el partido nacional es el que aparece como el líder además de ser hoy actualmente el líder del gobierno aparece como el líder de la futura coalición el partido nacional bueno Álvaro Delgado es el que tiene los mejores números pero no aparece el partido colorado como el líder o sea que si hacemos esa mirada inicial posiblemente el candidato de la coalición sea un integrante del partido nacional y vos ahora estás hablando de salud mental y bueno como tus prioridades vos te ves ahí trabajando para eso digamos te ves en el ministerio interior te ves a donde aspirás vamos a ser bien francos y yo te hago la progresión como yo la veo esto es por pasos y por etapas y por postas y esto no es un cliché ni un cassette si yo te decía que el 22 de noviembre nosotros íbamos a estar con una chance real de ganar la interna tú me hubieras dicho no mirá seguramente la interna la gane otro vos donde te ves en un partido del futuro con otro candidato ganando la interna vas a acompañar con un senado que vas a hacer sin embargo la estadística no define los partidos hay que jugar si Uruguay se iba a Sudáfrica en el charter en 2010 y yo le decía a Nico che vamos a jugar semi con Holanda que me iba a decir Nico semi con quien tratá de pasar octavo y no pasás vergüenza me iba a decir sin embargo uno que fue jugó un partido fue y jugó otro partido y después no pensó en Holanda pensó en octavos y después pensó en cuartos y termino pensó en cuartos yo hoy no pienso en nada más que el 30 de junio y lo que pasa el 30 de junio va a definir como nos paramos en octubre yo no voy a entregar la cinta de capitán hasta que la pierda o sea vos crees que le podés ganar al partido nacional nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos y entiendo que nuestra responsabilidad mínima mínima es garantizar un segundo gobierno de coalición y garantizar la derrota del frente amplio ese es nuestro piso ¿de acuerdo? nuestro máximo y pelear la cinta pero a ver yo no voy a entregar un partido porque la estadística me dice que me puede ir mal sino a qué voy a jugar el partido digo sino a qué les queda a los cuadros en desarrollo del Uruguay por ejemplo ir a los campeonatos a decir bueno mire voy a jugar pero nunca voy a ser campeón juegue y después hay sorpresas de hecho creo que nosotros hoy estamos dando una linda sorpresa al menos en lo que se ve obviamente la encuesta no vota yo lo tengo muy claro competimos más que con los compañeros con la eventual desidia del día de la elección que haga frío que llueva y a ver nuestro voto no es de acarreo no es estructural el que nos quiere a votar irá y seguramente ni lo conozcamos entonces evidentemente dependemos de mil factores podrá pasar lo que pase pero que hemos logrado instalar un proyecto político distinto y sorpresivo que se metió en la agenda creo que hoy no lo puede discutir nadie y la estadística no te daba esto ahora este proyecto político que empezaste a perfilar con un incipiente programa de gobierno que vas a adelantar en las próximas semanas lo vas a poder llevar adelante con la reforma del PITCNT aprobado o sin ella? bueno yo tengo la esperanza de que esa reforma es casi imposible y la logren aprobar este sería mucho más difícil de aprobar si los candidatos del frente o referentes del frente que están en contra militaran a mi no me queda claro por ejemplo si Yamandú Borsi y Mario Vergara van a militar activamente en contra de la reforma vos lo has querido concretamente eso yo ya mismo los invito a ambos a integrar un comando conjunto para batallar una mala reforma a ver si la reforma es mala no hay tres lugares para estar hay dos a favor o en contra en el medio en una suerte de Suiza me parece que es muy malo para el sistema en un tema que es clave yo veo que ¿los invitaste solo a través de la prensa o te comunicaste con ellos? aún no porque todavía no hay reuniones yo creo que el día que las haya a Yamandú seguro le puedo escribir tengo un muy buen vínculo personal digamos como de Whatsapp para decir de che vas a venir de todas formas me llama la atención que ningún periodista le pregunte a Borsi si vas a militar la reforma o a Vergara porque se han pronunciado en contra con mucha vemencia pero no terminan de decir si van a trabajar sobre el tema fíjense ustedes que esto si se aprueba es una bomba en la viabilidad del país a ver no lo digo yo lo dice Gabriel Odone ¿no? si no me crean a mí creanle a todo el prestigio y fuste de Gabriel entonces evidentemente tenemos por delante un desafío ahí grande y creo que nosotros deberíamos lograr otro desafío grande que es no perder el foco del plebiscito más importante de octubre que es el de allanamientos nocturnos que no puede quedar en la agenda detrás del otro que ni siquiera va a ser ensobrado por grupos grandes del propio Frente Amplio tenemos que cerrar pero me quedaba un punto que sacaba Ana hace unos minutos a propósito de la experiencia es verdad que uno pide renovación en la política o algunos piden renovación en la política después aparece la renovación en la política y se les critica la falta de experiencia pero es un dato en la realidad es que es el huevo y la gallina siempre no hay con qué darle te mordé la cola no tiene vuelta es un dato de la realidad se hablaba de la calle Pau la calle Pau entró en la Cámara de Diputados en el 2000 o sea tuvo otros periodos como diputado uno como senador antes de llegar a la presidencia en el caso de tus competidores más importantes en la interna del partido Colorado es claro que tiene cada uno su propia trayectoria dentro y fuera del Estado en el caso de Robert Silva lo más conocido fue el Codicel la transformación educativa en el caso de Gurméndez ante él en dos periodos más allá de su actividad privada y en el caso de Tabar Eviera bueno ha pasado por varios lados ministerios por todo lo que hay en tu caso es distinto vos tuviste un periodo como Edil hace un tiempo y después actividad privada ahora quiero ser bien claro en esto somos los más distintos sin ninguna duda sin ninguna duda es más también te digo que a mí no me apalanca para llegar hasta acá un supercargo de gobierno esto es mucho más fácil de hecho si sos ministro si sos presidente de un superente del Estado o si venís del Senado de la República venir de tu casa esto es bastante más complicado ahora a Ernesto Talvi nadie le preguntaba por la trayectoria de gobierno capaz que tenía 62 años no tenía un think tank en el cual había estado trabajando sobre las políticas públicas desde hace muchísimo tiempo pero al final gestionó o no gestionó la pregunta la plantean ustedes en blanco y negro ¿hubo experiencia de gestión? ¿sí o no? entonces evidentemente yo creo que hoy hay cuestiones nadie es grado 5 de todos los temas todos precisamos experiencia alrededor que nos rodee y nos pueda acompañar experiencia y experticia yo creo que nosotros podemos aportar por ejemplo una experticia concreta en los temas de seguridad que el gobierno hoy necesita y mucho porque puede y debe rendir más en esto o sea creo que hoy podemos realmente focalizar en un tema importante con experticia que viene desde fuera del estado ¿no? 40 años de fiscal doctorados en Europa yo he hecho mis cosas en esto también porque la pasada por los cargos no es necesariamente una escuela en los temas de fondo el haber sido ministro no te conviene no te convierte en un experto en seguridad pública ¿de acuerdo? a veces también hay que hacer otras cosas por fuera para aprender los temas es más en mi gobierno ideal yo tendría personas que tengan cierta idoneidad en los temas que ocupan aparte de un respaldo político cosa que en general la política no ha manejado así ¿lo técnico por encima de lo político o que convivan los dos? cierto equilibrio como decía uno de los politécnicos que tengan algo en el medio en lo que puedan convivir ahora con franqueza a mí no me tiene preocupado no haber pasado por estos lugares porque por suerte tengo a todos estos compañeros que han pasado y me van a acompañar muy bien Andrés Ojeda precandidato del partido colorado muchas gracias por haber venido muchas gracias hacemos un corte ya venimos